Mañana es un día súper importante, no sólo para la economía del país, sino para la economía global. Y lo más importante de todo, para la economía de mamá y papá, de cada uno de nosotros. Por lo tanto, mañana tienes que estar bien atentos a las noticias. Yo voy a tratar de dar el resumen de lo que sucede en la red federal, pero mientras tanto, vamos a hablar de lo que acaba de suceder en el día de hoy, y fue el reporte del PPI, que salió a récord alto. Cada vez hay más inflación, y eso lo vamos a ver ahora. Buenas tardes, familia. Tenemos que hablar de un tema importantísimo de las últimas horas, y es que fue revelado el PPI, el Producer Price Index. Y para los que no saben qué significa, vamos a hablar bien rapidito acerca del tema, y lo más importante, lo que significa para nosotros como consumidores, y lo que puede significar, sobre todo, para nuestro bolsillo y la finanza de nuestra familia. Vamos a ver primero el reporte oficial, especialmente de CNBC. La medida de los precios al por mayor aumentó un 9.6% en noviembre desde hace un año, el ritmo más rápido registrado. Aquí quiero hacer claro un punto muy importante, y es lo que dice en este párrafo pequeño. El índice de precios al productor de la demanda final aumentó un 9.6%, con respecto a los 12 meses anteriores, después de aumentar otro 0.8% en noviembre. Los economistas habían estado buscando una ganancia anual de 9.2%, según Faxed. ¿Y qué significa esto? Que se esperaba un aumento del PPI de 9.2%, sin embargo, vino por encima de lo esperado, lo que significa que la inflación al productor es aún mayor. Ahora otro punto muy importante, y es que la Reserva Federal comienza su reunión de dos días el martes, con expectativas altas de que eliminará su ayuda económica más rápidamente y comenzará a aumentar las tasas de interés alrededor de la mitad de 2022. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay un aumento a los precios del productor, sin duda alguna, más adelante se ven los aumentos a los precios del consumidor. Por supuesto que los productores o los vendedores pueden reducir sus márgenes de ganancia, pero sin duda alguna, en algún momento determinado, pasan esos costos de producción al consumidor y terminamos nosotros como consumidores pagando precios más altos por esos bienes y servicios que estamos comprando. Y como conversamos hace unos días, que se publicó el CPI, el Consumer Price Index, o sea, la inflación al consumidor, que es de lo que estamos hablando, que es el segundo paso, salió de nuevo con un aumento de 6.8%, el récord en 40 años. Y entonces, por muchos meses, Jerome Powell, que es el director o el presidente de la Reserva Federal, probablemente la persona con mayor poder en la economía de los Estados Unidos y de esa manera, mucho poder en la economía mundial, ha estado utilizando la palabra transitoria cuando habla de la inflación. No obstante, en los últimos días, está diciendo que la palabra transitoria ya no puede ser correctamente utilizada, ya que la inflación sigue continuando en ascenso y por lo tanto, van a tomar el tapering, que es la compra de mortgage-backed securities y treasury bonds, de manera más seria. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores o futuros inversores? La mejor de las maneras de protegerse de esta inflación tan alta es, número uno, comprar una propiedad con la cual pueda generar ingresos. Ustedes saben que a mí me gusta mucho hablar del llamado house hacking, que no es más que comprar una propiedad que utilices como propiedad residencial, tu residencia primaria, y además de eso, poder generar ingresos con esa misma propiedad, ya que la entrada es muy baja con préstamo del gobierno de depósitos muy bajos, de 3% convencional, 3.5% FHA o 5% convencional, que de lo contrario, tendrías que comprar una propiedad de inversión con alrededor de 20-25% de depósito, que para muchas personas es casi imposible. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si la inflación comienza a subir, pero tú tienes una propiedad con los intereses fijos, por lo tanto, tu pago mensual es fijo, y la inflación está subiendo, tú puedes en algún momento determinado subir tu renta, y de esa manera, las ganancias que tú produces con esa renta, son cada vez más y más y más altas. Por lo tanto, para los inversores de bienes raíces, la inflación es algo muy jugoso. De hecho, hemos visto, para todo lo que están rentando, que las rentas continúan subiendo en prácticamente todo el país. Entonces, no es lo mismo estar del lado de los inquilinos que del lado de los propietarios, y es simplemente una decisión de comprar una propiedad que, además de que la viva, genere ingresos. No obstante, hay opiniones adversas, ya que cada vez que Jerome Powell habla de comenzar el tapering y comenzar a subir los intereses, etc., etc., el mercado enseguida se pone rojo y todas las acciones comienzan a bajar, igualmente las criptomonedas, porque ven un futuro mucho más difícil de aumentar los valores de esas acciones. Por lo tanto, hay opiniones de que la Reserva Federal, a pesar de que quiere frenar la inflación, y una de las maneras más esenciales en la que pueden hacer esto es subiendo las tasas de interés, no puede hacerlo tan bruscamente, ya que puede dañar la bolsa de valores, y al dañar la bolsa de valores, las cuentas de retiro se ven dañadas y ese factor de riqueza que muchas personas sienten empiezan a verse dañada, y de esa manera puede herir la economía. Entonces, a pesar de que muchas personas critiquen a Jerome Powell, por la razón que sea, y puedes tener razón, yo me mantengo en mi línea, ¿qué sucede? Que él tiene una situación muy, muy complicada, ahora mismo está entre la espada y la pared, y cualquier decisión que tome está provocando que un lado o el otro le critiquen. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto y qué crees que debería hacerse? Pero además de eso, ¿qué crees que debería hacer tú o yo o la familia promedio de mamá y papá para no simplemente no perder con esta inflación, sino además de no perder, ganar dinero con la inflación? Mi aporte principal es comprar una propiedad que sea residencia primaria y genere ingresos, como un forplex o una residencia que tenga Airbnb o efficiency. Díganme ustedes cuál es su tip para esta sesión de inflación que estamos viviendo y que vamos a estar viviendo por un largo tiempo. Recuerden, no solamente son los precios de las propiedades lo que están subiendo, está subiendo absolutamente todo. Lo vemos en la gasolina, en la carne, en el mercado, en los objetos que compramos, absolutamente todo. No obstante, más adelante se piensa que va a venir un ambiente deflatorio ya que hay muchas compañías con demasiado inventario o hay demasiado inventario en las costas de California que no ha sido desembarcado y puede ocasionar que el inventario sea muy grande y eso haga que los precios bajen. Entonces, hay demasiadas cosas moviéndose a la vez. Díjame tu comentario y dime qué crees que podamos hacer con mamá y papá para protegernos. Si necesitas un realtor en cualquier parte del país, me encantaría poder servirte. Puedes agendar una llamada totalmente gratuita en la descripción del video y además de eso, si te interesa invertir en la bolsa de valores o en criptomonedas, yo utilizo la aplicación Public que dejo un enlace en la descripción del video que puedes abrir una cuenta y están dando hasta 300 dólares para nuevos miembros donde vas a poder ver todos los movimientos que hago y por supuesto, yo siempre me equivoco, debes hacer totalmente lo contrario. Así que no es consejo financiero, pero si quieres seguir a las personas que te gusta como invierte, puedes seguirlas ahí. Esa es la aplicación que yo utilizo para las inversiones de día a día, así que me parece que pudiera seguirlas también. Se le quiere familia. Chao, chao.